Sostiene Teodoro que Sánchez es capaz de morder sin abrir la boca. Su silencio a la hora de despedir a Iván Redondo, hasta el sábado su todopoderoso jefe de gabinete, así lo acredita. Es verdad que cosas parecidas se decían de Aznar, de Rajoy y hasta de Zapatero. Él mismo ironizaba que un día pasó de Bambi a Killer. ¿Y qué decir de Felipe González? Lo de Killer podía interpretarse, al menos por inducción, en toda su literalidad. No es casual que todos esos presidentes partieran peras antes de tiempo con las personas que ejercían a su lado papeles como el de Redondo. Le pasó a González con Julio Feo, a Aznar con Miguel Ángel Rodríguez, a Zapatero con Miguel Barroso y a Rajoy, incluso antes de llegar a la Moncloa con Gabriel Elorriaga, por no hablar de lo que les hizo después a Cebes y Zaplana. El papel de Valido, o si se prefiere el de consejero delegado de un presidente, es el más expuesto de la galaxia política. Máxime, cuando siempre hay un partido detrás, ávido de buenos resultados y presto a pasar factura por los malos, sobre todo si el consejero delegado no es del partido. Eso es lo que le ha pasado a Iván Redondo, al que la presión del PSOE ha lanzado al fondo del barranco, al que él decía que estaba dispuesto a arrojarse por Sánchez. Eso sí que ha sido una profecía autocumplida. Él debía morir para que Sánchez reviviera. Este es un país implacable que practica lo de amor o muerto o gran lanzada. Los aduladores de ayer son los más sañudos verdugos de hoy. Por eso, ahora que ha dejado de tener ningún poder, digo hoy por primera vez, que Iván Redondo ha sido el mejor jefe de gabinete de la democracia, el mejor jefe de gabinete que ha pasado nunca por Moncloa. Que su inteligencia estratégica, su estilo organizativo, su capacidad de aunar talentos en una maquinaria bien engrasada y su capacidad de interlocución, siempre con buen talante, con rostro humano, van a marcar un antes y un después. Sin Redondo, Sánchez no habría logrado capear ni sus flagrantes contradicciones ni la alta exposición durante la pandemia, siendo al final el líder menos mal valorado. Confiemos en que no quepa decir otros vendrán, qué bueno te harán, pero en Ferraz deben ser conscientes de que a Óscar López le han dejado el listón muy, muy alto. A Gracias por ver el video.